Bien, el Señor le bendiga hermanos en este día, pues como siempre comentando, haciendo mis vídeos y dependiendo de lo que esté tratando, yo hoy quiero comentar sobre mi trabajo, ¿no? El trabajo que yo estoy haciendo acá en YouTube, es un trabajo de, digamos, un trabajo de instrucción porque hablo sobre el griego, hago algunas enseñanzas, principalmente pues las estoy haciendo en vivo últimamente y de alguna manera me he involucrado en estos asuntos apologéticos, ¿no? Lo que está de moda ahora, que tengo muchas reservas sobre lo que creo del apologismo, a cómo se lleva este asunto del apologismo. Creo que trae poco beneficio, tengo que admitirlo, si en algún momento me he involucrado, aunque en realidad nunca, casi nunca he debatido, oficialmente lo que tengo es un debate nada más. Pero bueno, sea que se haga de manera oficial o sea que se haga de manera improvisada, tenemos algunos encuentros ocasionales y algunas controversias con algunas personas. Yo lo que quiero es que entendamos que, bueno, que soy consciente de lo que estoy haciendo. Cuando estoy combatiendo la falsa enseñanza de la pérdida de la salvación es por convicción propia, porque estoy convencido, tal vez los modos de hacerlo para muchos no es lo mejor, que no hay que ofender, que no hay que decir nada, pero esto es apologética, ¿no? Esto es discusión. Entonces me llama la atención porque algunos se quieren rasgar las vestiduras de que no ofendamos, que no digamos cosas, pero luego cuando empezamos a conocer a las personas nos damos cuenta que están en la misma categoría, ¿no? Están en la misma categoría de ofender, de la burla, de la sorna, de la ironía, del insulto y todo, ¿no? Si vamos a meternos acá y no nos va a gustar que nos digan las cosas fuertes, pues yo creo que deberíamos dedicarnos a otra cosa. Así que entonces seguiré haciendo, este es mi anuncio, seguiré haciendo hasta nos lo permita la empresa YouTube, que bueno, ahora me doy cuenta de que algunas personas les cierran el canal cuando se es muy insistente, supongo que es que se hacen, se hacen not, este, ¿cómo se llama? Se pide que gente opine o que denuncie o que se junte, o sea, esto es algo así como un complot que se hace para cerrar el canal a una persona, simplemente porque está denunciando, simplemente porque está en contra de lo que se está haciendo, porque se está rebatiendo, porque se está expresando su opinión y eso es exactamente lo que hacemos acá en Escuela de Grío. Siempre es bueno, como noten algunos, ¿verdad? Que a veces los veo, que dicen, mire, si me cierran el canal es porque tal y tal cosa. Así que, pues comuníquense conmigo de tal y cual manera. Bueno, ya a mí casi que me va a tocar, ya por lo que estoy viendo, decirle a mis hermanos, a los que me siguen y a otras personas que de pronto aparecen ahí y nos miran, que bueno, si de pronto salimos del aire es porque alguien se ha prestado para ir a hacer esto de, o por lo menos amenazarlo. Yo quiero dejar claro que yo amenazas no recibo, estoy claro, no recibo. Saben cómo soy de firme y mis cosas no las recibo. Así como aténgase las consecuencias y cosas de tipo cositas a mí no me gusta. Yo aquí hace tres años entré con la firme decisión de compartir mis conocimientos, principalmente lo del griego, pero obviamente el tema de salvación para mí es crucial. Para otros no, para otros usted que cree, ah, no se pierde, si se pierde, ah, es igual, tranquilo. Todos nos vamos para decir no hay problema. Yo tengo claro eso como siempre lo he dicho. Pero permitir, permitir el abuso, ¿verdad? El abuso y principalmente esto tan repulsivo que es el estar sacando dinero, buscando la forma de sacar el dinero a la gente. Yo, ya me conocen y saben que yo no me presto para pedir dinero. Como decía el apóstol Pablo, podría ser que nuestro trabajo lo ameritara, pero no lo hago. Y no lo hago, como Pablo decía, para evitar que nos caiga de encima. Imagínense que no haciéndolo, nos atacan y nos dicen que nosotros pedimos dinero, imagínense haciéndolo. Entonces somos consecuentes. Hemos decidido creerle a Dios mejor antes de andar en esta situación, de estar sugeriendo, buscando cualquier tipo de estrategia para sacar el dinero a las personas. ¿Es honorable lo que hacemos? Sí, creo que sí es honorable y es reconocido. Hasta el momento ha sido reconocido mi participación en lo que yo hago, que es enseñar griego, tener una escuela, hacer un gran esfuerzo para levantar una escuela para que muchas personas puedan aprender, que es el objetivo que tiene Escuela Griego, a enseñar a la persona a hacer un análisis del texto griego. Eso es todo. Ayúbalos en esa área. Hay mucha gente agradecida. Hay mucho fruto. Hay mucho resultado, al menos en el tema de salvación. Y tengo que decirlo, pues, que en realidad este asunto de la apologética, la discusión de estos muchachos, que principalmente son muchachos muy jóvenes, es algo muy interesante, que esta fiebre está dentro de la juventud. O sea, estamos hablando de muchachos de 18, 30, no sé, 35 años. Generalmente usted no ve hombres de 50, 60 años en este asunto de la apologética. Yo creo que son los años que ya lo han madurado uno y le han quitado esa fiebrecita de creerse el teólogo y creerse que todo lo sabe. Y el problema es, y ya lo hemos constatado, que cuando usted entra en una discusión no vale que usted sea mayor, que usted tenga experiencia, que usted tenga estudio. Eso no vale. O sea, lo que vale es que yo soy apologeta. Y punto. ¿Cuántos años tiene usted? 25, 30, 18. No, yo soy apologeta, hombre. Y los apologetas no pierden, o los apologistas, como queramos decirlo. Y este es el gran problema que hay. Si me veo involucrado eventualmente en algún debate, simplemente es por defender la sana enseñanza de la seguridad y la salvación, que lo seguiré haciendo. Y que usaré la terminología que considere conveniente en el momento y con la persona. No creo que yo me atreva a ofender a una persona simplemente por gusto mío, sino simplemente porque hay razones para ser fuerte. Creo que las cosas se hablan de frente, no se hablan de forma indirecta, ni con sátiras, ni haciendo cancioncitas de limoncito aquí, limoncito allá, carita amargada, cosas de ese tipo, ¿no? Ni descalificando, ni diciendo que usted es hijo del diablo, o que usted está poseído, que tiene demonios. Aquí vienen y le dicen a uno, no ofenda, no diga nada, pero sí acepte que le digan endemoniado, que está poseído por demonios, que digan en sus participaciones a estas personas, lo humillé, lo avergoncé, típico, ¿no? Esta enfermedad llamada apología o apologética, ¿no? Entonces, aquí estoy. Pero en todo caso, el día que ya no me miren aquí, será porque un montón de cobardes se fueron a hacer filmitas, o no sé cómo hacen eso, parece quejar a YouTube y decirme que me cierren el canal, porque como no aguantan la palabra, no aguantan que una persona sea elrecia para decir las cosas, usarán eso, pero me tiene sin temor. Dios fue el que me envió, estoy convencido de eso, mi trabajo lo demuestra, porque cuando yo puedo decir en este momento, en mis tres años, que de cinco a seis, siete pastores, han salido pastores de creer que la salvación se pierde, ahora abrazar la verdadera palabra, que es la sana doctrina, que es creer en seguridad y salvación, y aparte de eso, una gran cantidad de personas, y muchos de ellos, por supuesto, la mayoría que ingresan a la escuela de griego, han salido de ese desconocimiento. No, cuando se llega al conocimiento de la seguridad y salvación, no se vuelve atrás, no se vuelve a hablar de que se pierde la salvación. Vamos a seguir sacando muchísima, muchísima gente con la ayuda de Dios, de este desconocimiento. Todas nuestras participaciones han demostrado que las personas, ahí nos escriben y nos dicen, gracias hermano, ya ahora tengo seguridad y salvación, ahora tengo seguridad donde estoy, ahora tengo paz, ahora tengo libertad, ahora no estoy bajo ese yugo que nos quiere imponer el señor Manuel Solís y el señor Gutiérrez. Estos dos elementos a los cuales yo he atacado fuertemente y seguiría haciéndolo, en tanto que ellos sigan manejando esta falsa enseñanza, que viene muy acomodadita y que es muy fácil para este tipo de doctrina, para esto. Es siempre esto que se presta para la manipulación. Las personas que creen en seguridad y salvación, difícilmente van a ser manipuladas por estas personas que vienen con estos intereses. Ustedes ven los canales monetizados, les ven por todo el hago anuncios para sacar plata, ahora hacen anuncios, ahora hacen listitas, ¿verdad? Para decir, mire cuánta gente se nos está uniendo, una si usted también, le vamos a dar un corazoncito, le vamos a dar una medallita, cosas de ese tipo. Entonces no nos vamos a prestar para eso, vamos a seguir adelante, si a usted le interesa. Ahora, hay muchas personas, con esto termino, hay muchas personas que les interesa el griego, pero se ponen a pelear conmigo, no, se ponen a pelear conmigo. Y se van a dar unas vueltillas, a ver dónde consiguen a alguien que les ayude, y se den cuenta que hay muy poco en el mercado, realmente hay muy poco, porque esto del griego no se aprende a la noche y a la mañana, no fue, usted se metió a un seminario, estudió seis meses o un año, y ya usted es profesor de griego. Por supuesto que no, es muchísimo el tiempo que se requiere para esto, y bueno, de alguna manera Dios lo permitió, por más soberbio que me digan y arrogante, y me traten de todo, y que me digan de pronto, usted habla horrible, esa voz que usted tiene no puede enseñar griego, porque usted habla feo, una cosa es hablar feo, y otra cosa es mostrar esa cuestión de ser pedante. Lo más feo que se mira en una persona, cuando hablamos de ser pedante, no solamente es el tono de la voz, es pretender ser lo que uno no es, todavía el que, como decimos aquí popularmente, raja por algo, pues que raje por algo, pero rajar por nada, eso es lo más feo, a eso es lo que uno le llama pedante, pedante es el que pretende ser algo sin serlo, sin tenerlo, ¿no? y pues hay que ganarse ese escaño, o ese pedaño, hay que ganárselo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo durante mucho tiempo, aquí no aparecimos de la nada, como algunos se imaginan, y ese es donde apareció, no tenemos todo un proceso de muchísimos años, los años lo dicen, no solo porque sean años, sino porque han sido años de trabajo, así que entonces, dejo claro mi posición, al respecto de lo que yo creo, y lo que pienso seguir haciendo, ¿de acuerdo? Respeto se lo gana, el que impone respeto, pero, el que también se presta, y trabaja, y opina, o hace las cosas igual, ¿verdad? cuando no respeta a la otra persona, cuando no respeta el trabajo de otra persona, cuando se le dice, eso no sirve para nada, eso va para el basurero, no lo necesitamos, pero hay el caso de que, después de que se han llenado la boca, decir que no sirve, que no vale, ahora lo están haciendo, y lo están utilizando, ¿verdad? Estas son personas de dos caras, que dicen una cosa, pero no pueden mantener la palabra, ni son consecuentes, hay que ser consecuente, cuando yo digo, yo soy así, así soy yo, y este hombre que ustedes ven, así soy yo, así soy yo, y seguiré siempre así, no le temo, a lo que yo pueda decir, es que, no, 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 si yo digo algo, lo digo, lo sostengo, me siento en el banquillo, usted lo dijo, sí lo dije, ¿para qué voy a decir? Ahí está grabado, entonces, bueno, un saludo a todos, seguimos adelante, así que, espero que quede clara, mi posición, acá en este canal.